La clausura del Simposio Desafío Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica, 10 años de sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional, se llevó a cabo después de tres días de participación de expertos nacionales e internacionales en foros, conferencias y mesas de trabajo. Entre las conclusiones del evento se resalta que los logros alcanzados en una década de labores en materia de la reducción de la desnutrición crónica ha dependido de la buena voluntad de los gobiernos y del fortalecimiento de sus intervenciones efectivas, así como de la calidad administrativa de la entidad a cargo, específicamente del tema la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN. En este marco, el titular de la CESAN suscribió un convenio de cooperación con autoridades de México para reforzar las estrategias de la Cruzada Nacional contra el Hambre del vecino país, por medio del cual se compartirán las experiencias guatemaltecas en la Fundación de Sistemas de Información sobre el Referido Padecimiento. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.